Y en la vía Medellín-Costa Atlántica, en jurisdicción de Valdivia, un camión que se volcó en la vía fue saqueado por la comunidad. La Asociación de Transportadores de Carga aseguró que la carga estaba compuesta por productos agroquímicos. Según la Asociación de Transportadores de Carga, un minuto después de volcarse, vecinos del lugar saquearon el vehículo. Ese corredor de Medellín, de la Costa Atlántica, si bien puede tener el esquema de seguridad más grande del país, la sociedad se tiene que sumar. La sociedad no puede convertirse, las comunidades no pueden convertirse en el poco o el actor de inseguridad para el transportador de cargos, para el transportador de servicios. Ante este y otros hechos ocurridos en los últimos días en Valdivia y otros municipios, se implementan medidas en las vías. Uno, los controles preventivos que hace la fuerza pública en las vías. Y dos, nosotros todavía contamos con unidades de la DITRA, de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, que también realiza controles en las vías. El conductor del camión volcado no tuvo lesiones.